Vamos, ya, he acariciado sin reparo y con repudio Putas que odio por tan solo ver sus labios y escuchar mis nombres No te me ofendas, la vida es una ofrenda Se acepta el sobre que hay peores y no se lamenta ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a darle duro, loco! ¡Manos arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Yo solamente rompo el puto tracklist en mis prosas Yo tengo la esencia yankee deliciosa El otro día vi a tu novia con patis de viciosa Pero tienen la cara como una mantis religiosa ¡Ah! ¡Ah! Manos arriba, sí, sí, sí ¡Arriba todos! Yo, yo, no pasa nada Porque el hander te lo hace perfecto Tú eres un noble, tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas, pero tu novia métrica en el metro Mira, cállate, que no te lo crees en el texto Flo, como te hace fest, porque me apetece Hablas de follarte a mi ex, eso es lo que te mereces Tener que la merd donde yo me he corrido ochenta veces ¡Señor! Puto fiera, espera que el hander esta vez te manda pa' afuera Te ha gritado toda la grada entera Pero van a gritar el doble cuando te la meta entera ¡Señor! 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 ¡Señor!